Siempre está que a donde quiera que vaya, para tomar tu dolor. Dice este mundo curioso que llama, para saber si me quieres a mí. Dijo una boca de boca, que no quiero dejar, pero con tu alma me diste que sí. Pero con tu alma me diste que sí. Pero con tu alma me diste que sí. De estas cosas del mar siempre suelen, llevar a punto el secreto del dolor. Diga que sepa si vieron, con tu pelo, que nadie sepa el que sí. Gracias por ver el video.